La barriada del príncipe Alfonso ha despedido esta tarde a su vecino Abdel Malik, el hombre presuntamente asesinado por su esposa, que esta misma mañana ha ingresado en la prisión de Mendizabal tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez titular del número 3. En la mezquita de su barriada le han rezado. Hasta allí trasladaron su ataúd después de que este mediodía los forenses terminaran la autosia practicada, cuyo informe será determinante en la investigación policial desarrollada por la UDEF. Pasadas las cinco y media, muchos vecinos del barrio han acudido andando desde el templo hasta el cementerio de Sirimbarec, portando sobre los hombros el ataúd de la víctima. Allí ha sido enterrado en la última parte que queda libre y allí ha sido despedido por sus amigos y familiares, que no entienden cómo pudo producirse este crimen. Naima, la mujer, se entregó y confesó haberle matado tan solo horas después de los hechos. La familia Edad del Malik pide respeto, pero también justicia. El juicio se seguirá con tribunal de jurado. Mientras llega ese momento, todos son silencios en torno a un suceso que ha conmocionado a la barriada del príncipe.